Se que les prometí un video antes que este en el que básicamente hablaba sobre el apoyo de algunas personas cercanas a Taehyun y a Jungkook como una pareja potencial a salir, pero debido a que Taehyun participó en Station Head el pasado 11 de septiembre y mencionó algo que me terminó por confirmar cosas que anteriormente ya había visto, no pude evitar hacer este video lo más rápido posible para terminar con las cosas que tenía pendientes, ya que además de haber leído el comentario de una ARMY que le decía que sonaba como Jungkook porque evidentemente a veces tenía manías que Jungkook hacía, Taehyun mencionó que cierta canción le recordaba a una persona que no terminó de exponer, aunque escuchen primeramente como jamás niega dicho comentario, mientras menciona Jungkook otra vez. Ahora, para cuando Taehyun dijo que la canción For Us le hacía llorar porque le recordaba a alguien, hubieron dos posibles teorías respecto a por qué Taehyun no terminó de mencionar a la persona que le recordaba esa canción, una de ellas por supuesto pudo haber sido porque fue un comentario que leyó o porque verdaderamente no había tenido la intención de pensar en voz alta cuando sonó esa canción. Anteriormente muchas personas notaron que Taehyun realizaba ciertos movimientos de boxeo después de apuntar hacia la cámara cuando una parte de esta canción decía que esa persona ahora se encontraba en California esperando por él, preguntando si cambiará de opinión y lo dejaría todo por ellos. Pero curiosamente eso sucedió tres días después de que Jungkook partiera hacia Los Ángeles, California a través del aeropuerto internacional de Incheon el pasado 5 de septiembre, y dado que la primera estrofa originalmente habla en primera persona, Taehyun cantó el último verso como si aquel lo esperara en ese lugar, así que puso en duda sobre si esa pequeña parte iba dedicada a una persona que se encontraba realmente de ese lado del mundo, como si no hubiese quedado demasiado claro para tener que hacer movimientos de boxeo sabiendo que cierta persona es conocida por practicar y enseñarle cuando tiene alguna oportunidad. Y aunque para muchos coincidió como una casualidad, lo que Taehyun dijo durante su participación en la estación, me hizo pensar que evidentemente la canción iba con toda dedicatoria a una persona que curiosamente también volvió a partir dos días después de haber llegado a Corea del Sur, luego de cumplir con su horario laboral en Los Ángeles, California. Así que fue raro para todos que Jungkook llegara precisamente el mismo día en el que Taehyun estuvo haciendo la pregrabación de sus dos presentaciones para el programa de Inkigayo, que salió al aire el 10 de septiembre y que las ARMYs presentes también gritaran el nombre de Jungkook como si él hubiese estado ahí, cuando Taehyun recién iba a entrar al establecimiento, dejaron muchas preguntas inconclusas. Lo que me llevo al punto número 2 y lo extraño que todo se está volviendo alrededor de Jungkook respecto a los medios informativos, ya que debido a que el día 11 de septiembre, Jungkook partió hacia Nueva York para cumplir con un horario en el extranjero, Taehyun realizó un listen party horas después de la salida de Jungkook, aunque lo extraño de eso, es que a pesar de que un guardia de Jungkook estaba custodiando su seguridad en el aeropuerto, después salió en el video que Taehyun le tomaron llegando a las pregrabaciones del programa M Countdown en el que se presentará. Así que las especulaciones que se tienen ante esos hechos, dicen que Taehyun pudo haber acompañado a Jungkook hasta el aeropuerto, debido a un video que se grabó donde Jungkook aparentemente hablaba con alguien dentro de la camioneta, y que debido a que el guardia de Jungkook apareció después con Taehyun, podríamos decir que él esperó hasta que Jungkook se fuera para ir a cumplir con sus obligaciones. En fin, hoy también pudimos saber que el día en el que grabaron el episodio con Taehyun, los chicos se reunieron después de mucho tiempo, para felicitar a Jungkook por el número 1 en las listas de Billboard, y ponerse al día con todo lo que podría estar pasando en sus vidas, así que fue lindo saberlo a pesar de no haber obtenido alguna foto grupal. Así que hablando precisamente de este video, dejaré lo que ellos hablaron del mensaje largo que Taehyun y Jungkook recibieron por parte de Jongi, para un análisis más profundo al respecto, así que esperen esa teoría que muy pronto les daré. Ya que para el día de hoy que Taehyun asistió al programa de la cantante Ayo, él reconoció que su álbum estaba inspirado en David Browey, quien además es un icono bisexual que rompió barreras y hacia la libertad, y dado que no es la primera vez que mencionan explícitamente que está basada, inspirada o ambientada en películas y personas que forman parte de la comunidad, me gustaría hacerles un video completo de ello. Aunque déjenme saber en los comentarios sus opiniones respecto a todo lo que está sucediendo, y si creen que es posible que la canción For Us sea una dedicación silenciosa a Jungkook o una simple casualidad. Personalmente pienso que fue un vago comentario que leyó, pero el hecho de que su anterior live hizo dichos movimientos de boxeo, es lo que más me hace creer en eso, porque con TaeKook ya nada puede ser una casualidad.